Música Tras la aprobación y publicación en el diario oficial La Gaceta de la Nueva Ley de la Junta Nominadora la bancada del Partido Nacional tomó la decisión de no apoyar a aquellos de su partido que se postulen y hayan sido ministros en los últimos cuatro años Los políticos tenemos que empezar a hacer lo que decimos que vamos a hacer o sea ser coherente es una palabra que ustedes usan bastante en HCH y vos también la usas bastante entonces yo les decía hoy en la mañana les voy a pedir a los ministros que estuvieron los últimos cuatro años porque fuimos 12 años pero por lo menos los que fueron los últimos cuatro años son amigos, son buenos líderes pero nosotros como partido hay que demostrar que somos diferentes no los podríamos apoyar porque después nos estaríamos dando con la piedra en los dientes ajá y ustedes como es que pedían cachureco nos van a decir que no fueran ministros pero ellos los están apoyando a los ministros así que yo creo que nosotros vamos a empezar a demostrar que somos diferentes, que queremos hacer las cosas bien y que vamos a hacer lo que decimos que vamos a hacer En el Congreso Nacional poco a poco se acerca la fecha para que se integre la junta nominadora el presidente Luis Redondo recomendó que se tomara en cuenta una lista de notables hondureños la cual es rechazada porque estos aseguran que el presidente Redondo no puede actuar con injerencia sobre las siete organizaciones que integran la junta nominadora por lo tanto todos se le han contestado con un no rotundo lo tomamos como una buena iniciativa pero nos vamos a regir estrictamente a la autonomía que tenemos como organización como Colegio de Abogados de Honduras y será la asamblea quien tomará esa decisión si es un miembro del Colegio de Honduras o alguna persona que quiera postularse en esa asamblea para ser nuestro representante yo considero que la mayoría de los abogados y ese es mi criterio particular va a querer que lo represente uno de tantos y miles de abogados destacados y honorables que puedan representar dignamente un hombre y una mujer ante esta junta nominadora Todo lo que está ocurriendo en torno a esta elección preocupa a los representantes de la sociedad civil hondureña ya que aseguran es más de lo mismo en comparación al gobierno anterior quien concentró los 13 poderes de Estado Nos están demostrando que el país, esa democracia que queríamos, esa primavera hondureña que queríamos no se está materializando porque la intención del poder es capturar al Estado para hacerse más rico y más poderoso y va a tener que excluir a aquellos que los critican, aquellos medios de comunicación que son disidentes aquellas organizaciones sociales que son disidentes y aquellos liderazgos que son disidentes y eso en Guatemala lo vemos que está pasando hay muchos guatemaltecos que han tenido que ir exilados a los Estados Unidos en El Salvador, Nicaragua no digamos toda la expulsión migratoria que ha habido también de Nicaragua y eso es el mismo camino que lastimosamente Honduras está tomando Según el calendario en los primeros días del siguiente mes ya deberán de estar los nombres de los que integran la junta nominadora y posteriormente serán juramentados por el Congreso Nacional con las imágenes de Alejandro Fiallos y la edición de Gustavo Cortés Alex Cáceres hable como habla Televisión Digital